Y bienvenidos a un nuevo Let's Play, ahora toca turno a este juego llamado My Memory of Us, no tengo idea ni de que va, ni que onda con la trama o el estilo de juego, no se si me va a aburrir en mitad del camino, pero vamos a empezar algo nuevo, algo diferente, simplemente vamos a darle a iniciar y a ver que pasa. Ahora, después de muchos años, he aprendido que la vida puede ser como un cuento de hadas, y que incluso en los días más normales puede pasar cosas extraordinarias, aquella noche especial todo empezó con una chica que siempre andaba leyendo, como yo, bueno la verdad que no, adoraba los monstruos, los robots y las batallas, pero siempre buscaba nuevas historias, por suerte había venido a mi librería, es el bibliotecario entonces. Una estación de tren, tiene un idioma extraño, dice que ocupa útiles escolares o algo así, o? Se te va el tren, men, porque se quedó ahí, no se subió, símbolos de extraños, a ver, a ver, ups, sí, ya me cierro esto, ahora sí continuamos, ¿qué tengo que hacer? Ah, ok, es con las flechas del teclado. De nuevo, pues es un lugar bastante urbano, las mecánicas son bastante simples, solo de caminar, ¿no? Ahí es el símbolo de lenguaje extraño en todos lados. M Se ve un barrio peligroso, la DVD, hay unos noviecillos. ¿Qué es? Awww. Awww. Awww, men... Acá es una persona triste... ¿Puedo entrar? ¿El gato me da algo? Ok Ahora sí tenemos que entrar Hay más gatos Y aquí está el de la biblioteca, ¿no? Hola, hola El gato tiene Color rojo, ¿qué onda? Tiene lápices y libros Lápices y libros, arriba Eh, compas Sí, traductor Más para arriba Más para arriba Ah, ok Y ahora tengo que arrastrar esto Pues, right there ¿Qué escalera está más insegura? Bueno, ahí Libro igual a tristeza Ahí va de tristeza Acá está Esto es lo que busco Qué juego más extraño, ¿eh? Caballo Señor, señor Lo encontré Lo quisieron batallar con Seiyus Me trajo un libro que había encontrado Escondido en lo más recóndito Cuando lo abrió Dentro había dibujos Drawings Y me eran familiares Sentí como los recuerdos despertaban en mí Cuando una vieja fotografía cayó de entre las páginas Cuando una vieja La había rasgada en dos Y podía Verse a una chica con ropa vieja y raída La conocía, ¿verdad? Tenía la chica la misma expresión Que la niña que estaba delante de mí ¿O eran solo mis viejos ojos? Preparé algo de té Y decidí contarle una historia Una historia de robots Acerca de mi amiga La chica de la fotografía Los recuerdos me inundaban Estaba en el alto de los tejados de la ciudad Y la policía me perseguía Corría todo lo que podía Y aún así Los tenía detrás Anda Esa es una historia del pasado Del vejete este Entonces la historia es del vejete Y esa niña que se parecía Ahí está niña Que estábamos contando al principio Aquí está, mira Tengo miedo I'm scary Ay, me caigo La chata Ok, tengo que cuidar De que no me vean Misión fácil, ¿eh? Sí, es para desharte Ok Mecánica simple Me gusta el arte que tiene El arte que tiene Está como que Como muy De caricatura Pero de De las buenas ¿Será que hemos encontrado Una joya? Aunque la mecánica Es tan simple De nada Tiene un escondite Que puedes usar Espacio Y shield Para salir Y shield Qué tarado Estás Imbécil No 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 Me fracturé Cuatro costillas Aquí llegó la niña ¿Quién está ahí? Estoy bien I'm fine Seamos amigos Ok Ahora controlo Ah, espérate A la Z lo agarro Vámonos Compa O sea Se ve como que muy Shit Fue que raro Para que me presanje La X Ok Dame una donna A mi compa También ¿No? ¿Y el dinero? ¿Y el dinero? Anda Qué raro Upsi Y Juguetitos De casa del árbol Oh, nos quedamos La veronía corre Y el niño Hace sigilo Ok Columpio Púchame Más fuerte Más fuerte La habíamos pasado También juntos Parecía que nada Podía echar a perder Aquellos días No teníamos idea De lo que nos guardaba A la vuelta de la esquina O sea Presenciaron la guerra Y ese rollo, ¿no? Pero Es como que Un poco extraño Porque son Hay robots Me recuerda al ¿Cómo se llama? Al de New Order De New Colossus Perdón Échame manzanas Ahora mismo Le está diciendo Échale manzanas Para que nos deje pasar ¿Cómo es una Una resortera? ¿Dónde está con la resortera? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Caramelo y chocolate ¿Me la puede dar así nomás? Ah, ok A ver, niño Se la robo Matanga Somos unos delincuentes Men Somos unos delincuentes Por ahí ¿En потом? Está conmigo No 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 La Le No No Si se mantiene control para apuntar Ostras, tengo que traer la... La... Esta, no? Y aquí lo aventamos Let's go Dos Tres Creo que aquí cae la otra, no? A ver No Let's go Manzanas ricas Mi bebito fiu fiu Ah, la tacha Y le pico el botón ¿Y ahora? Más Más caramelo de chocolate ¿Qué que hay? Es un lugar elegante Le dije al taxista Ponte desodorante Que son los recuerdos Vamos Ajá Está un viejo loco Donde están mis manzanas? ¿Ya los dimos man? ¿Ya te los dimos? ¿Qué onda? Ahí están ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Se la trepo No alcances man No alcances man ¿Qué hago? ¿Qué haces? Piensa, piensa Piensa, piensa, quedan dos manzanas Oh, tal vez adentro puede usar la resortera, ¿no? Sí Ajá No, me compadre, soy un crack, ¿eh? Tienes que tener acertijos más difíciles para poderme hacerme sufrir Ahí tienes tus manzanas podridas Nos va a dar manzanas también, ¿eh? Qué buen sujeto Ok A ver, ¿verdad? A ver, espérate ¿Qué rayos? ¿Por qué me pueden hacer esto? A ver, esto es así A ver Me ocupo ayuda de todo Así hago el del círculo Ok, es al revés, espérate Y aquí es el cuadrado, man A ver Y me falta solo el triángulo Complicado Si ocupo un tope Por ejemplo, ¿eh? No No, no hace clase de tope Aquí abajo Ok, este era el difícil El círculo es nada más así Y este imbécil No No me va a dejar Anda Anda ¿Qué? ¿Por qué me puede hacer esto, man? Manzanita asada Desgobre con un pollito, ¿eh? Yumi, Yumi Fui a de quedarme en la casa del abuelo Que vivía confinado en una silla de ruedas Jugábamos, reíamos Y comíamos juntos Como una pequeña familia Para pagar Por mi estancia Ayudaba en la casa Y el jardín Pronto seguía su cumpleaños Y como era un gran ladrón Le enseñaría Cómo robar un pastel Así que un día Volvimos a la ciudad Ojo a la ciudad ¿Vamos a robar un pastel? ¿Qué onda? Vamos Por el pastel Están Peleando Porque quieren un anillo ¿Y si le robamos un anillo mejor? No Las armas Bélicas ahí Hay un pastel por aquí No, no hay pastel El pastel Al policía Al policía Al soldados ¿Se lo robaremos A los policías Acaso? No 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, el men, aunque es para que tire la botella. Yo agarro la botella. Anda. Botella por... No sé qué me dio. Ah, mira. Vámonos. Very nice. Vamos a ir por ese pastel. Aunque sea el último que hagamos. Ay, no me deja entrar. No, que no. Uh-oh. Para matar a la niña. I'm scary. I'm scary. Tengo que hacer. 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 Mira, se ha... Ah, me atraparon otra vez Pero espérate, soy un maldito amo del sigilo A ver, vamos a observar su patrón Se detiene en la mitad, se regresa Hay un problema, hay una piedra ahí atravesada Agarra la metralleta, métalos a todos Ok, ocupo... Voy a hacer la combinación Dos, seis... Dos, seis, siete Fácil de interpretar Dos, seis, siete Siete, dos, seis ¿Qué tal el pastel? ¡Ay, nos cacharon! ¡No! Todo salió mal Ella vio como me atraparon intentando robar el pastel Se me llevaron y no pudo hacer nada Ni siquiera era un pastel muy grande Los soldados estaban enfadados conmigo La cosa más importante en qué pensar Los impostores se acercaban Entonces se escuchó rugir lejón de aviones y tanques Y el ataque al sonido de los pies de metal Pero mi amiga no me había abandonado Estaba decidida a venir a rescatarme O sea, en medio de la guerra La cosa se pone más intensa ¡Oh, Dios mío! ¡Se está regañando! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Se está regañando! ¡Oh, Dios mío! NO, NO ¡Curruisy Directo Cura Sombra HDRD ¿Sabes otra cosa curiosa que apenas pensé ahorita a mi ladire? No me pidió planeación hoy Buen punto Y el otro fue uno de los regaños, ¿no? ¿Qué rayos? Qué misterioso Oh my god ¿Qué tengo que hacer? No, 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 no... Con la llave ¿Esa llave? 294, ok, lo tengo que hablar, 294 2 9 4 ¿Esta llave? 1 1 1 2 1 2 2 1 2 El 0 2 Notion 1 0 2 2, 2, 2, 2 2, 9, 4 otra vez 2, 1, 2, 1, 2, 1 Aquí esático 2, 1 3, 2, 1, 2, 1 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Cómo agarró esa...? Ok, ocupo los cigarros Supongo que ¿Cómo se lo robo? Anda. ¿Cuál es el otro? A ver. Siete, cero, cinco. Siete. Cero. Cinco. 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 Soy un thief Necromancer 12 barra baja Al final la vieja se muere Y el se suicida Quiero decir que al final Serían los créditos Y nos pelamos ¡Ay! ¡Lo escucharon! ¡Córrele, escuinkle! ¡Qué difícil es contra la dos! ¡Qué difícil es contra la dos! ¡Corran, corran, corran! ¡Que que asusten! ¡Ay! ¡Saliamos en la foto! ¡Increíble! ¡Había sido tan divertido! Que la cámara nos captara justo en aquel momento Saltando en las fotos de boda De aquella pobre pareja Capturó aquel momento para siempre Fue nuestro momento más feliz Justo antes de que todo cambiara Las sirenas aullaron Los aviones inundaron el cielo Con un ruido atronador El ejército del rey robot Había llegado Y el bombardero Él bombardeó todo ¿Quién no hubiera pensado Que la guerra podía empezar De tal forma tan rápida Y terrible? ¡Venme! ¡La guerra es mala! ¡Pobres niños! Que tuvieron que pasar por todo esto De una Frank De una Frank... No sé La verdad es que se llama My Memory Us Como que está haciendo un recordatorio Eh... Del huerquío El huerquío es el... El que está contando la historia Pero ya de viejo Entonces... Eh... Encontró un libro Con muchas fotos desde entonces Y está haciendo el recordatorio Está peculiar la verdad Vamos a la casa ¡Guerra! Imagínate vivir en... Así, men Tú eres un civil Un niño Y... ¡Corre por tu vida! Ok Jaja Creo que es uno a la vez No, no ¡También imbéciles, cuincles! A ver... Ahora sí Solo se murió la niña ¡Men! ¡Qué trampa! ¿Será que tengo que ir con sigilo? Para que no se caiga ¡Compare! ¡No tiendes a la suerte! ¡No tiendes a la suerte! ¡No! ¡No, no! No, no! Con calma Este como los controles Son bien Poco comunes La verdad Andar haciendo el cambio de las teclas que me pide hacer Es un poco complicado Uff, un refugio en tribombas Ojalá Pues bueno, puede ser una buena experiencia, ¿no, Necro? Aun cuando sea un fail Pues tienes como que Ves como está el tema ya un poquito más profesional ¿Qué pasó con la huerquía, man? ¡Ayuda! Vale, verga lo que digan Yo siempre ando arriba Cannabis activa la que me domina La que traigo encima La que me toma Que huevones siempre Que tarado está este ¿Qué onda, Octavio? A ver Cada vez le pone más Más Complicada la cosa, ¿eh? Ah, es que el Octavio Quiere que le ponga otra entrada Y no lo ha hecho Top C Ahí está Usamos la resortera Mister barra baja Octavio XD12 dice Te digo, Jorna, que la gente dice que está culera mi entrada Jaja ¿Cómo andamos? Ah, bien ¿Y esa bomba? Espérate No me digas que es una bomba Atorada Es decir que si la soltamos Explota, ¿no? A ver Impulso de idiotez Anda Sombra HDR dice Botón rojo Qué miedo Las bombas nos dan Otra Uy, qué miedo Me come No sé Supongo que Es con el sigilo A ver No Ah, ok Ok Pongo el monito aquí En medio Y luego la monita No, espérate Aquí, quédate La monita Va a disparar con la resortera El botón ¿Qué está más arriba? ¿Cómo? Mr. Barra baja Octavio XD12 dice ¿Controlas los dos? Sí Tengo que estar haciendo el cambio de teclas Cada rato A la Z lo agarro con la mano A la X hago el cambio de personaje Cada uno tiene una habilidad diferente Ese es Sigilo Y la otra es correr Este tiene una resortera Y este tiene un Espejo ¿Lo tengo todavía? Sí Lleva a los ciegos, supongo A ver ¿Dónde está el acertijo? Ah, mira Este tablón, ¿no? Empieza desde arriba Cruzo O sea, es Arriba Cruzo para acá Hasta ver abajo Al medio Al medio Y abajo A ver Algo así Aquí 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 Sombra HDR Dice Te puedo recomendar un juego de ese estilo Que al final dejara llorar Y está basado en ecos históricos ¿Cuál? A ver Una vez Es un Aquí es el búnker Antibombas Estamos a salvo Let's go El búnker no era el mejor lugar Para celebrar su cumpleaños Pero hicimos todo lo que pudimos Intenté animarla Todo iba bien Salir bien Íbamos a sobrevivir Hasta luego No le pasaría nada Incluso había salvado el pastel Podríamos oír el ruido de las bombas O sea, fuera de todo esto La ciudad estaba debajo del sitio De su enemigo sin piedad Pero al final Se hizo el silencio ¿Qué íbamos a encontrar ahí arriba? Pero eso lo veremos en el próximo capítulo De este Let's Play Llamado My Memory Oz Muchas gracias por acompañarme Espero que tengan una excelente semana Y nos vemos en el próximo video Bye Bye Bye